¿Qué tal? Efectivamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal ha presentado un balance de la situación sobre la sequía que afecta al país. Este año han habido, según las autoridades, tres sequías como en ningún otro año en la historia. La ganadería en estas condiciones del cambio climático nos está generando demandas urgentes. Hemos tenido un periodo difícil, como no habíamos experimentado antes. Tres sequías continuas. Una de 24 días, una de 7, 8 días y la última de 18 días, que ya fue interrumpida por el proceso que se está dando en este momento de retorno de la lluvia. Tres sequías continuas. Yo no sé si habrá alguno que recuerde alguna sequía de ese nivel en el país. Entonces la ganadería se ha visto muy impactada y vamos a necesitar de trabajar en la ganadería y ya hemos pedido al CENTA trabajar en esto. No sólo en mejorar los sorgos forrajeros y los nuevos pastos, sino que también en las plantas forrajeras que tienen un alto valor nutritivo e importante en la alimentación de la ganadería. Según las asociaciones de campesinos, la sequía ha afectado mayormente de la zona central hacia el oriente del país, en el que se han perdido hasta el 100% de las cosechas. Los pozos están secos. Según los campesinos va a ser necesaria una política de sistemas de riego en el país, por los efectos que produce el cambio climático. Ahora voy a volver al estudio. Adelante.